En el capítulo 6 encontramos uno de los personajes más conocidos de la Biblia, Gedeón. El relato nos cuenta que los israelitas tenían necesidad apremiante de contar con un gran líder. Otra vez habían abandonado a Jehová por adorar a los dioses de Canaán y él había enviado contra ellos a Madian, a los amalecitas y a los hijos del oriente. Estos pueblos invadían a Israel como una plaga de langosta. Cada año ellos en la época de cosecha consumían, robaban y destruían todo lo que hallaban a su paso. Su arma especial eran los camellos. Los invasores llenaban de temor a los israelitas a tal grado que algunos dejaban sus casas para vivir en cuevas en las montañas. Después de siete años de saqueos quedaron en profunda pobreza. Esta situación desesperante por fin los llevó a arrepentirse y aclamar a Jehová pidiendo socorro. Sin embargo, en vez de un libertador, Dios le envió a un profeta. Y este, a diferencia de la profetisa Débora, no les proveyó de un libertador. Más bien, como el ángel de Jehová que vimos en el capítulo número 2, les acusó de no cumplir su parte del pacto con el Señor. Israel necesitaba un líder que restaurara su relación con Dios y dirigiera a su pueblo en su lucha por la liberación. Este resultó ser Gedeón, quien con 300 hombres derrotaría un ejército maniadita de más de 135.000 hombres. Con razón, se le recuerda como un hombre de gran fe y valor. Sin embargo, al principio Gedeón no estaba tan preparado para asumir la tarea tan grande. Jamás se imaginó que sería escogido para semejante papel. Para poder cumplir de su cometido, tuvo que pasar primero por el programa de capacitación divino. Y este es el trama que vemos en este capítulo. Gedeón es consciente que su pueblo necesita un libertador. Él esperaba y muy seguramente apoyaría a un nuevo líder que se levantase. Lo que Gedeón no se esperaba es lo que el ángel pronunciaría en el versículo 12. Que fuerte y valiente eres. Por eso Dios está contigo. Perdón, Señor, pero si Dios está conmigo, ¿por qué pasa todo esto? ¿Por qué no hace milagros como cuando nos liberó de Egipto? Pensemos, ¿cuántas veces no ha pasado por nuestra mente estos cuestionamientos? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué Dios no actúa milagrosamente como lo hacía antes? La respuesta la encontramos en nosotros mismos. En el versículo 14, Dios mismo mira a Gedeón y le dijo, Pues eres tú quien va a salvar a Israel del poder de los mañanitas. Además de tus propias fuerzas, cuenta con mi apoyo. Al escuchar esto Gedeón, dio todas las excusas posibles. ¿Y a poco no? Así también somos nosotros. No puedo. Es lo que pensamos cuando se nos presenta alguna oportunidad para servir a Dios. Tal vez tengamos razón. Quizás necesitamos mejor capacitación. A lo mejor tal líder está mejor preparado o no contamos con el tiempo necesario para servir. Muchas veces esperamos tener una iglesia mejor o si la iglesia hiciera esto o si los líderes hicieran lo otro. Pero cuando se nos da la oportunidad, el miedo nos paraliza. En este capítulo podemos sacar tres lecciones. Primera, somos escogidos por Dios para realizar su obra. Segunda, Dios nos da señales para que estemos confiados de que Él va a estar con nosotros. Estemos atentos a estas señales. Y tercero, Dios nos pide que cumplamos su tarea. No debemos olvidar cuál es el propósito por el cual fuimos escogidos. El cual consiste en cumplir la tarea que Dios nos ha dado. Mi nombre es Abdiel Hernández y esto es lo que mi Biblia dice en Jueces 6.